Bueno, muy gracias, son las 8 de la media con con 14 minutos, que 41, 8 con 14 minutos, como siempre me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco a la licenciada Mayela Portos, ella es presidenta del colegio de abogados litigantes en Querétaro, imagínese usted, es una institución, lo digo de esa forma, 50 años de historias que obviamente se han entretejido a través del colegio de abogados litigantes y que sirve como una plataforma importante sobre todo para pues atender, para vincularse socialmente de lo que son las diferentes problemáticas que muchas veces no sabemos a quién, a quiénes acudir, de qué manera, qué hacer ante una problemática que nos ocurre todos los días y que para eso justamente estamos, están los abogados. Mi querida abogada Mayela Portos, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias, buenos días. Al contrario, buenos días. Gracias por el espacio en para tu auditorio y toda la gente que nos escucha y darle espacio a esta difusión de una labor importante que está haciendo el colegio de abogados. Antes yo nada más quisiera preguntar, ¿Cómo está hoy por hoy el colegio de abogados litigantes? ¿Cuántos abogados especializados, profesionales en la materia jurídica se han incorporado, se han integrado a este colegio de abogados? El colegio de abogados es un colegio, Aurelio, que acabamos de cumplir en mayo, cincuenta años. Sí. Y es el colegio que tiene una representatividad en los dieciocho municipios de Querétaro, porque tenemos en los seis distritos judiciales un representante por capítulo, les denominamos capítulos. Sí, sí, sí. Y está el presidente de Tolimán, San Juan del Río, Cadereyta, también el de Tolima, el de Amealco. Sí. Y también el de Jalpan. Correcto. Entonces, todos los presidentes junto con la suscrita, llevamos a cabo un trabajo en todos los municipios que tiene que ver con la capacitación constante, pero principalmente, pues, obviamente con diferentes actividades que hacemos, y lo integramos, pues, abogados prácticamente de todo el estado. Claro. Ahora, capacitación, profesionalización, pero al mismo tiempo, vinculación con la sociedad que tú has definido y has marcado casi poco más de un año ya al frente del Colegio de Abogados Litigantes en Querétaro, marcado como una propuesta importante para enriquecer, justamente, desarrollar de mejor manera el trabajo profesional de los abogados queretanos. Así es, Aurelio, buscamos definitivamente que los abogados a través de la capacitación y esa profesionalización podamos contribuir también a la sociedad, incluso haciendo vínculo con las entidades de gobierno para poder brindar un mejor apoyo social a la ciudadanía. Qué bueno, qué importante y qué necesario. Ahora, piensa usted en la problemática que pueda tener sobre algún asunto en particular, porque le debo referir que justamente la licenciada Mayela Portos, presidente del Colegio de Abogados Litigantes, viene a invitarnos a una serie de jornadas que han iniciado ya en la capital queretana. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo son esas jornadas? ¿Cuánto tiempo van a durar, abogada? Gracias, Aurelio. Pues, es un proyecto que iniciamos en colaboración con el municipio de Querétaro para poder brindar a la ciudadanía, a la ciudadanía asesorial legal en las diferentes áreas del derecho. Son siete jornadas, porque es una en cada delegación. Llevamos a cabo ya la de la delegación Epigmenio González, que fue la primera de ellas, después en la delegación Felipe Carrillo Puerto la semana pasada. Y continuamos. Los viernes, ¿verdad? Son los viernes. Todos los viernes, de diez de la mañana a dos de la tarde. Correcto. En cada una de las esplanadas de las delegaciones. De las delegaciones municipales. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sería este próximo viernes? El día de mañana, Aurelio, tenemos la de Santa Rosa Jauregui, y los esperamos a todos los habitantes de esa localidad, pero es importante referir que estas jornadas se realizaron por delegación para poder acercarles el servicio a los ciudadanos, pero no importa que de otras delegaciones que no hayan podido acudir a la que les correspondía, puedan también participar en cualquiera. A ver, perdóneme, pero tú también decías, mi querida Mayela, bueno, ya es representatividad de los dieciocho municipios, ¿hay posibilidad de que de otros municipios puedan también acudir a estas jornadas? Sí, por supuesto, Aurelio, porque la finalidad es brindar un consejo, un una asesoría. Una asesoría. Básicamente en cualquier tema legal, porque tenemos pues a más de quince abogados en el equipo en cada jornada que apoyan con distintos temas en estas áreas. Y que se vuelven obviamente recurrentes importantes porque son especialistas en todas las materias del derecho. Así es, el colegio tiene un pues una característica importante que agrupamos y afiliamos abogados de todas las áreas del derecho y esto nos permite contar con abogados especialistas que invitamos a que nos apoyen a esta labor social y altruista del colegio. Hasta dónde llega mi querida Mayela Portos, hasta dónde llega la labor, el trabajo, el esfuerzo, la asesoría que puede brindar también el colegio de abogados litigantes. Y lo pregunto porque a lo mejor alguien dice, oye, yo tengo un tema penal o civil o familiar y le van a dar seguimiento hasta que concluya que termine en estas jornadas hasta dónde llegaría esta responsabilidad. La jornada únicamente implica una asesoría. Tenemos la posibilidad de que ya si la persona, el ciudadano que está yendo a a pedir el consejo, le interesa llevar ya de forma particular el asunto con alguno de los abogados, es factible, pero eso ya tendríamos que remitirlo al despacho directamente. Y si no, también canalizamos a las personas, a las instituciones, o a los despachos jurídicos gratuitos en donde puedan ayudarle a continuar con su trámite. Hay posibilidad, me están preguntando, de que pudiéramos contar con un bufete, un despacho gratuito, un asesoría gratuita de parte del colegio de abogados litigantes en Querétaro. La asesoría, sí, de hecho, el colegio contaba con un despacho jurídico gratuito que en cuestiones de pandemia. Tuvieron que cerrar. Se suspendió ese proyecto por muchas razones y sobre todo por la importancia que genera los casos para los ciudadanos. Más adelante veremos la posibilidad de iniciar con algún tema de estos, pero por el momento la función del colegio únicamente es en la asesoría. En la asesoría legal, gratuita, que puede servir para que podamos encontrar alguna solución, alguna temática, alguna problemática. Ya me están comentando, por ejemplo, tengo un tema con mi hija que está involucrada en un asunto complejo, delicado, que tiene que ver con uno de sus jefes. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Que vaya con ustedes y le asesoren a ver qué hacen. Que vaya con nosotros para darle las distintas opciones de lo que puede hacer. Incluso muchas veces, Aurelio, son asuntos jurídicos, pero hay veces en que son también menos trámites y les especificamos en qué lugar pueden llevarlos a cabo. Es una asesoría que para eso, para eso sirve, para eso se ayuda. Que si hay algún número telefónico del colegio de abogados litigantes donde también se pudiera coordinar o concertar, no solamente una cita, sino que puedan plantearle algún tema, algún asunto para que puedan recibir asesoría. ¿Existe? Sí. Sí, por supuesto. El teléfono es el cuarenta y cuatro veintitrés sesenta y siete ochenta y siete setenta y cuatro. Correcto. Esa línea está disponible también desde mensajes por WhatsApp, así como las redes sociales, en donde estamos como colegio de abogados litigantes de Querétaro. Cuarenta y cuatro veintitrés sesenta y siete ochenta y siete setenta y cuatro, para que usted también esté esté al pendiente. Retos de vinculación que obviamente se van concretando. Hay posibilidad, me preguntan, que se haga este mismo convenio que se ha firmado ya con las autoridades locales, municipales del Querétaro, con Luis Nava, pues, con otros municipios del estado de Querétaro. Sí, por supuesto, el colegio tiene un proyecto de trabajo que se llama abogado, sociedad y gobierno, como lo comenté, y justamente es que todos aquellos municipios que nos den la oportunidad de llevar a cabo esta labor altruista del colegio, con mucho gusto, los especialistas agremiados, estaremos ahí para brindar apoyo social a la población queretana. Me parece finalmente esta pregunta importante, ¿cómo se garantiza que realmente esa asesoría sea una asesoría profesional, adecuada, puntual y precisa, y que realmente sirva para resolver algún conflicto personal? Generalmente, nosotros hacemos esta convocatoria a nivel interno del colegio, y nosotros, al momento incluso de agremiar a los abogados para verificar que sea un abogado litigante que cuenta con la experiencia y que cuenta con los estudios profesionales para poder apoyarnos en esta jornada. Por eso es que en estas delegaciones nos dividimos en estas áreas, pero es porque un filtro que ya hizo el colegio previo para poder hacer el proyecto de trabajo a la ciudadanía. Correcto, ahora, ya me dijiste que vas a estar en Santa Rosa Jauregui, me están preguntando cuándo van a estar en el centro histórico, cuándo van a estar en Félix Osores, en Félix Osores, cuándo van a estar en Villacayetano Rubio, mi querida Mayela, mi querida abogada y presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Gracias, Aurelio. Al contrario. La delegación Josefa Vergara sería para el veintiuno de octubre de este año, en el centro histórico vamos a estar el veintiocho de octubre, en la delegación Félix Osores, el once de noviembre, y por último cerramos con Villacayetano Rubio, el dieciocho de noviembre. Dieciocho de noviembre, de diez de la mañana a dos de la tarde. Me dicen de este lado, a ver, oiga, y nos van a pedir cinco mil pesos para comenzar con las copias como todo buen abogado. A ver. De ninguna manera, de ninguna manera, Aurelio, esto se garantiza que es completamente gratuito porque es una labor social y que la ciudadanía pueda acceder a una asesoría jurídica especializada. Esa es la labor del colegio, no hay honorarios porque no estamos representando ningún asunto, estamos solamente dando un consejo a la población. Y que ponen una mesita, llega la gente, se sienta, platica con ustedes, les plantean la problemática o cómo funciona. Así es, la el equipo de cada delegación nos ayuda a toda la organización, entonces se pone una serie de mesas en donde nosotros internamente ya nos organizamos para ver cómo vamos a estar divididos, pero son mesas, ahí hay una área de espera, se les dan unas fichas para que por turnos los vayamos atendiendo. Finalmente, me preguntan, ¿qué especialidades jurídicas pueden atender en estas consultas, asesorías gratuitas, Mayela? Son de todas las áreas del derecho, básicamente de los registros que hemos tenido, obviamente son más en derecho agrario, derecho familiar, mercantil, civil, también nos llegan asuntos de naturaleza penal, pero tenemos por lo menos un abogado que puede atender a cualquier problemática. Que sí pueden asesorar en materia de derecho fiscal. También. Y administrativo, me dicen también, sí, también. Sí, también. Bueno, pues atentos, ahí está el número telefónico, cuarenta y cuatro veintitrés sesenta y siete ochenta y siete siete cuatro, al ratito lo repito de nueva cuenta para que también usted lo pueda tomar, lo pueda tener a la mano y se pueda poner en contacto con el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, es una asociación civil, está vinculada, integrada a la FKP, que obviamente tiene una presencia de cincuenta años en la historia de Querétaro, y bueno, tratando de lograr primero esta capacitación, y luego esta vinculación formal, seria, precisa y puntual, con la sociedad, particularmente en el municipio de Querétaro, están buscando ya la posibilidad de que se pueda ampliar o extender a otros municipios del estado de Querétaro, y con ello también atender, que sería bueno, ¿No? Hacer un recorrido en los dieciocho municipios, mi querida Mayela, ya te estoy aquí comprometiendo, pero un recorrido con los dieciocho municipios ayudaría mucho, o los seis distritos, ¿No? Que ocupan justamente. Así es. En estos temas jurídicos, y que podamos darle, pues, eh, voz, poder escuchar, poder atender las demandas, exigencias, angustias, de muchas personas que se ven inmersas en un tema, pues, jurídico, y que a veces no tienen forma de resolverlo. Así es, Aurelio, muchas gracias por la invitación. Hacemos extensiva la invitación a toda la ciudadanía queretana para que acuda a con los abogados litigantes, y también ahí los esperamos, aunque no sea de su delegación, agradezco el espacio para esta difusión, y agradezco también las atenciones, Aurelio, para que tu auditorio nos escuche y acuda a esta invitación. Bueno, pues, estaremos atentos, te mando saludos también del maestro Antonio Ugalde, de la Universidad de Londres, que tengas buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, igualmente son las ocho de la mañana con veintisiete minutos, hacemos una pausa, regresamos, opinión siempre la más importante, muchos comentarios a propósito de la Universidad Autónoma de Querétaro, en riesgo de que se pierda el semestre, sí existe el riesgo, no hay para dónde, diría la abuela Pava, ni para un lado, ni para el otro, parece que la rectora, obviamente, pues, hay situaciones que han presentado, han exigido, están exigiendo los muchachos paristas, y no se va a ceder, no se va a ceder en este tipo de exigencias o de peticiones, habrá que ver qué va a pasar. Con nuestra máxima casa de estudios, la convocatoria para que el próximo lunes, se pudieran retomar las clases virtuales en la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos dijo aquí, en entrevista en Radar News, primera emisión, ocho veintisiete, una pausa, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!